Si tu no hablas de regal sola, dime el idioma, paso a buscarte, yo no me vas a dar a luz para llorar, yo soy que hablo, no va a comer. Si tu no hablas de regalos, te vas a comer, tra, 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 por donde? Si tu no hablas de regalos, te vas a comer, tra, 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 por donde? Si tu veras que no es igual, no vas a lamentar. Oye, llegaron los perros salvajes. Y como se me rea esta noche en el epicentro. Su, su. Recaución que llegaron los perros salvajes, no nos culpen de lo que pase. Su, su. Recaución que llegaron los perros salvajes. Yo no lo quise hacer, sé que viene el amor cuando es real, se vuelve, vuelve Pero cómo olvidar tu piel, y cómo olvidarte mujer Ya no puedo creer, ya no puedo creer Tus labios pesas, y bebé no digas que no Si solo somos tu y yo, aquí se te eriza la piel No te tramos en calor, y bebé no digas que no Tus labios pesas, y bebé no digas que no